¿Qué es el primer día de la Argentina? Me habló que quería que esté y bueno, hicimos lo posible para poder llegar y bueno, ahora muy contento de poder estar y nada, entrenando ahora, ponerme bien para poder estar a disposición de él y poder jugar cuanto antes. Sí, cuando supe que era fuerte el interés del club y que estaba la posibilidad de llegar, sí, me puse a ver, lo seguí en los partidos, más que nada los resultados y a veces por internet veía los partidos un poco. Y sí, la verdad que lo seguí al club, sé que va muy bien y bueno, esperemos que siga así y bueno, que podremos lograr los objetivos. No he sido compañero de ellos en ningún equipo, pero sí los conocía de jugar en las divisiones menores, inferiores de los clubes y bueno, después enfrentarlos ya de grandes en primera división en Argentina, así he jugado en contra y bueno, ahora encontrarlos acá, la verdad que es una emoción grande y bueno, disfrutaré mucho de estar acá. La verdad que tengo mi mujer y mi hija en la Argentina que pronto verán, vendrán, perdón, y ha sido un viaje largo, bastantes horas, 17, 18 horas y me pesó bastante, pero bueno, pude descansar bien y bueno, ahora contento de poder volver a entrenar y ya estar a disposición del técnico. En realidad siempre usé el 24, pero bueno, no estaba disponible, entonces quedaba ese vacante, entonces lo elegí.